Tengo una guajirita muy cerquita del palmar, yo tengo una guajirita al lado del cacahuar Guajirita de mi vida, linda flor primaveral, guajirita de mi vida, reina del cañaveral Cuando vayas guajirita al arroyo a refrescar, ten cuidado guajirita que te puede resfriar Yo tengo una guajirita muy cerquita del palmar, y tengo una guajirita al lado del cacahuar Guajirita de mi vida, linda flor primaveral, guajirita de mi vida, reina del cañaveral Cuando vayas guajirita al arroyo a refrescar, ten cuidado guajirita que te puede resfriar ¡Sí! ¡Sabor! ¡Ajá! ¡Eso sí! Guajirita de mi vida Guajirita de mi vida Reina del Cañaveral Yo te quiero guajirita ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Arroz con picadillo, yuca Arroz con picadillo, yuca Yuca, yuca, yuca Yuca, yuca, yuca Sal de la cueva, cuacua Sal de la cueva, cuacua Sal de la cueva, cuacua ¡Jueva! ¡Jueva la lengua! ¡Bam! ¡Ajá! ¡Ajá!